El huracán Matthew deja ya sentir sus efectos al sureste de Florida tras causar más de dos centenares de muertos en Haití y gran destrucción en otros países del Caribe. A última hora del jueves se prevé que lleguen vientos huracanados al condado de Palm Beach a 120 kilómetros al norte del de Miami-Dade que por su parte se enfrenta a la amenaza de tormenta tropical. Matthew es el primer huracán que se hace sentir en esta zona de la península floridana desde que en 2005 pasó Vilma causando un auténtico caos en Miami y su área metropolitana. Según el Centro Nacional de Huracanes, Matthew, que posee vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, se encuentra a 40 kilómetros de la capital de Bahamas y a 160 kilómetros de West Palm Beach, en el sureste de Florida. Antes de llegar a Estados Unidos, el huracán dejó al menos 264 muertos en Haití, según cifras del gobierno isleño, que se suman a los cuatro en República Dominicana e importantes daños materiales en Cuba. Más de un millón y medio de floridanos residen en zonas consideradas de evacuación obligatoria o voluntaria, pero no hay cifras de cuántos han abandonado efectivamente sus hogares antes de la llegada de Matthew.